¿Qué onda gente? Seguimos en New Super Mario Bros New Super Mario Bros de la Nintendo DS Y le quería comentar Porque estaba viendo justo Dragon Ball Z y arrancó Saint Seiya Que Saint Seiya es un anime muy malo Y yo le tengo mucho cariño, pero es malo Tiene agujeros de guion, tiene el doblaje malísimo Las tramas son súper repetitivos Tiene partes muy buenas Como el Asgard, la trama de Asgard está buena La trama de 12 casas está buena Los diseños de las armaduras son muy buenas Pero el anime en realidad, si uno se pone a pensar No sé si el 80 o el 70% del anime es malo Hay cosas que son malas Lamentablemente, porque a mí me gusta mucho Pero... Quería agarrar eso, pero no Te tienta, te tienta para caer en el vacío, no Pero bueno, nada, eso Es malo, es malo Y justo le comenté eso porque estaba viendo Dragon Ball En la pelea de Freezer Que buena, es muy épica esa pelea Y... Uy, casi me hice perder Y... Y nada, y arrancó Saint Seiya Y está peleando a Seiya con Ayoros Con Ayoria de Leo Perdón, no Ayoros Ayoros de Sagitario Ay, ay, ay Y lamentablemente es un anime No sé, para mí el problema es Kurumada Que quiere plata Ha hecho cosas... Hace cosas por plata Y extiende cosas por... Ay, 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 cuidado Vamos con esto Kurumamada, como le dicen Hace cosas media por plata Bien Honguito Bien Eh, está muy difícil este nivel Ah, la flor No, pero no llego Exploto, menos mal Muy difícil este nivel Muy, muy difícil Me está costando muchísimo Me falta una moneda Si yo hago esto Ya, estamos en eso Nada Cuídense Bye En un rato va a haber otro video Creo que Dragon Ball Le está gustando Dragon Ball Un rato va a haber otro video Un rato va a haber otro video Gracias.